Levantar la mano, subir una escalera, darte la vuelta mientras descansas, amarrarte los zapatos, revolver tu café, escribir, levantarte de la silla, correr, bailar sin parar. Desde lo más simple hasta lo más emocionante, todo mueve tu vida. Si en algún momento se limita tu movimiento y sientes que pierdes libertad y autonomía, ten por seguro que lograrás avanzar. En el centro osteomuscular de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuidamos y tratamos todo tu cuerpo, tus huesos y músculos desde el cuello y los hombros hasta tus pies. Te brindamos la experiencia, la tecnología, el conocimiento de nuestro equipo humano y los más altos estándares de calidad para que seas un experto en mover tu vida. Centro osteomuscular de la Fundación Santa Fe de Bogotá, expertos en mover tu vida. Fundación Santa Fe de Bogotá. Más para vivir.